Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un texto que no poesía, pero que es fundamental este autor para incluirlo en el Poema Diario. Y una breve noticia biográfica de nada menos que Cicerón, este impresionante pensador, filósofo, escritor, orador, jurista y político romano de la República Romana, Marco Tullio Cicerón, nació en Arpino el 3 de enero del 106 a.C. y murió en Formia el 7 de diciembre del 43 a.C. Mis cálculos dan 63 años de vida. Es uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Por eso, por su formación y por su doctorazgo y maestrasgo en la cultura occidental, lo traemos aquí al Poema Diario porque tiene mucho que decir la belleza de su redacción con la poesía, aunque él no se dedicó a la poesía. Puede ser que haya algún escrito poético, lógico, pero no era su dedicación. Vemos, siempre citando a nuestra querida y amplísima y fecunda Wikipedia, producida por cientos de miles de personas que corrigen y que aportan su conocimiento, citando a Wikipedia estamos leyendo que Cicerón es reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana. Es responsable de la introducción de las célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como la creación de un vocabulario filosófico en latín. Gran orador y reputado abogado, Cicerón centró mayoritariamente su atención en la carrera política. Hoy día se le recuerda y estudia principalmente por sus escritos de carácter humanista, filosóficos y políticos. Sus cartas, la mayoría enviadas a Ático, alcanzaron un enorme reconocimiento en la literatura europea por la introducción de un depurado estilo epistolar. Cicerón fue también filósofo y escribió sobre una vasta obra para el público latino. Tuvo profesores de cada una de las escuelas filosóficas de su tiempo, platonismo, peripatetismo, estoicismo, epicureísmo y escepticismo. Pasó su vida profesando su apego a la Academia de Atenas, formadora de nuestro pensar en Occidente, ¿verdad? La filosofía de Cicerón es una de las mayores representaciones del eclecticismo y del desarrollo del derecho natural. Vamos a citar alguna noticia más de su biografía. Biografía Como decimos, nació el 106 a.C. en Arpinum, un municipio localizado a 110 kilómetros de la capital Roma, en el seno de una familia plebeya, elevada al orden ecuestre, electoralmente perteneciente a la tribu Cornelia. El padre del orador, Cicerón, era un caballero cuya delicada salud imposibilitaba la realización de cualquier aspiración política, a causa de lo cual decidió permanecer en el campo donde se dedicó a la literatura. De su madre conocemos el nombre, Elvia, la certeza de su pertenencia a una gens notable que contaba con dos pretores y una temprana muerte. En una carta a su hermano quinto, Cicerón la describe como la clásica matrona romana. El origen de su cognome, Cicerón, viene de Cicer, esto es garbanzo, no está claro. Plutarco, el historiador, provenía, según Plutarco, provenía de un ancestro suyo cuya nariz tenía esa forma, la forma de garbanzo. Como lo hemos repetido muchas veces, el humor, la vida, la vida cotidiana, los seudónimos eran muy, muy corrientes en la vida de Roma. Bueno, seguimos. Cuando era niño, a Cicerón lo enviaron a Roma, a la familia, para estudiar Derecho, con los más importantes letrados del momento. Gracias a un compañero suyo, un alumno, Licinio Crasso, entró en contacto con Arquias, un poeta de la Antioquía, del que aprendió lo esencial de la literatura helena y adquirió el placer de la poesía. Quizá haya escrito su primera poesía a los 14 años. Pontius Glaucus, aquí está lo que estábamos diciendo. Lo que al parecer da verosimilitud a las palabras de Plutarco, que se le consideraba un alumno sobresaliente y precoz. A los 17 años comenzó el servicio militar bajo las órdenes de Pompeyo, Estrabón, padre del Pompeyo, siguiente de la guerra civil. Cuando terminó el conflicto, retomó los estudios. A los 27 años contrajo matrimonio con Terencia, con quien tuvo dos hijos, Tulia, nacida el 79 a.C., que será esposa de Cornelio Dola Vela. Y Marco, nacido en el 65, haría su estreno como letrado ese mismo año, compró Quintio sobre un problema sucesorio. Vamos a ver su carrera política en el 75, como vemos el nacimiento de su segundo hijo. Alcanzó el cuesto orado, primer paso del cursus honorum en Lilibea, Sicilia. No obstante, el 70 a.C. es cuando comienza a ser reconocido a raíz del proceso contra Berres. Cicerón representó a los sicilianos que acusaron a este, ex-administrador de la provincia, de estar implicado en múltiples casos de corrupción y en el robo de obras de arte. El discurso de Cicerón resultó tan contundente que Berres, aunque estaba representado por el más célebre orador de la época, Hortensio, se exilió voluntariamente en Masilia, Marsella, inmediatamente después de esta primera intervención, la llamada Actio Prima. Impresionante la capacidad de oratoria de Cicerón. Es extraordinario leer sus textos. Son apasionantes. Son como muy superiores a las novelas. Nos atrapan. Se los recomiendo. Por ejemplo, las catilinarias. Bueno, vamos a seguir porque la estructura de nuestro poema diario es ser lo más condensado posible y dar solamente un toque de pincel a la biografía de estos grandísimos hombres que influyeron a toda la cultura de Occidente y a toda la historia nuestra. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de las obras. La obra de Cicerón consta de muchísimos trabajos, entre ellos los diálogos. Tenemos retratados de retórica y oratoria, derecho. Tenemos discursos legales. Tenemos discursos políticos. Tenemos escritos de política y retórica. Vamos a concluir esta pequeña referencia a su amplísimo trabajo y a su vida con un texto que vamos a citar de nuestra bien querida y afamada biblioteca, biblioteca clásica Gredos, el volumen 245 de Cicerón, la invención retórica, introducción y traducción y notas de Salvador Núñez, editorial Gredos, Madrid 1997, la invención retórica, este texto de Cicerón, solamente vamos a leer el principio, los primeros párrafos que dicen así. Muchas veces me he preguntado si la facilidad de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores males que bienes a hombres y a ciudades. En efecto, cuando considero los desastres sufridos por nuestra república y repaso las desgracias acaecidas en otros tiempos a los más poderosos estados, compruebo que una parte considerable de estos daños ha sido causada por hombres de la más grande elocuencia. Mas cuando empiezo a investigar en los testimonios literarios esos acontecimientos que por su antigüedad están ya alejados de nuestra memoria, me doy cuenta de que es la elocuencia más que la razón la que ha servido para fundar muchas ciudades, sofocar muchas guerras y establecer muchas y muy firmes alianzas y amistades inviolables. Así, tras largas reflexiones, el análisis me ha llevado a concluir que la sabiduría sin elocuencia es poco útil para los estados, pero que la elocuencia sin sabiduría es casi siempre perjudicial y nunca resulta útil. Por ello, quien descuida el estudio noble y digno de la filosofía y la moral y consagra todas sus energías al ejercicio de la palabra, se convierte en un ciudadano inútil para sí mismo y perjudicial para su patria. Por el contrario, quien se arma con la elocuencia no para luchar contra los intereses de su patria, sino para defenderlos, este, en mi opinión, será un hombre muy útil tanto para los propios intereses como para los intereses públicos y un leal ciudadano. Cicerón, qué impresionantes que suenan tus palabras en aquellos años hace dos mil años de la República Romana y, sin embargo, como retratas de bien a la falsedad y a la oratoria vacía de nuestros políticos hoy día en el siglo XXI en nuestros países, todos aquejados por el mismo mal, la ignorancia y la ambición de poder, un minuto de poesía cada día puede salvarnos la tarde, puede hacernos pensar en la trascendencia de las cosas que vivimos en el presente y su conexión con el lejanísimo pasado que nos alimenta. Gracias, amigos, por ver este programa. Hasta pronto.